Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera y púzate la titular, tremenda vacilatera. Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera. Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera y púzate la titular, tremenda vacilatera. Baila, méteme lo grita en la calle, goza, lo llevo en el cuerpo todo el día, que lo vamos a despierta toda la noche, no me llames que esta rumba está encendida, y mira como goza la titular, es como me llama, voy pa' allá. Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera y púzate la titular, tremenda vacilatera. Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera y púzate la titular, tremenda vacilatera. Oye, ya llegaron las alegrías de fuego, mirame el llamado a la quinta. Dame una, dame dos. Estamos con los paletas, esto es puro voltaje. Somos tales las estaras, vacila la titular, todo el mundo coreando porque aquí está. Cuando la titular suena, el corazón se llena. Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera y púzate la titular. Tremenda vacilatera. Tremenda vacilatera. Oye, échate pa' acá, ven y mueve la cadera y púzate la titular, tremenda vacilatera. Arrimanga, arrimanga, arrimanga el patalo.